No le cuentes a nadie mi historia, historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que mi corazón ni siente ni padece No digas que tu corazón fue para mí un juguete Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas Di que siempre te recuerdo y que culpa tuya nunca, nunca fue Di que no nos comprendimos más No digas la verdad, la verdad que conoces De la que siempre te arrepentirás No le cuentes a nadie mi historia, historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que mi corazón ni siente ni padece No digas que tu corazón fue para mí un juguete Di que te consentí mucho, di de nuestras cosas bellas Di que siempre te recuerdo y que culpa tuya nunca, nunca fue Di que no nos comprendimos más No digas la verdad, la verdad que conoces De la que siempre te arrepentirás No digas la verdad, la verdad que conoces No digas que tu corazón es la verdad que conoces Gracias.